A nivel nacional, Chiepas ocupa el tercer lugar de las entidades con más sismicidad. Sin embargo, la cifra de temblores podría ser mayor, pues no todos los movimientos se registran, ya que la entidad no cuenta con la cantidad suficiente de sensores. Si no tenemos un registro de las señales sísmicas, pues no podemos tener un estudio, un modelado matemático que nos ayude a ver cuál es la dinámica que se está viviendo en nuestro estado. Para proteger a la población chiapaneca, especialista recalcó la importancia de contar con más sensores en el estado. Gestionar que haya más sensores para nosotros, poder decir en qué zonas en Chiapas se debería o no construir de acuerdo a cómo el suelo reacciona a las ondas sísmicas. Proyectos en los que tenemos planteado tener más sensores alrededor de Chiapas, pues de que se vaya haciendo realidad. Porque es necesario, porque ustedes aquí tienen, yo creo que también la gente, es bastante colaborativa y bueno, es una oportunidad y yo tengo fe en que va a suceder. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.